El Domingo de Ramos Compré jazmines, jazmines blancos Y al decirle a tu parta que te lo diera Me miraron las negras de la recoba Con cara extraña En tus negras pupilas Brillo el lucero de la mañana A Carmen la mulata de San Francisco Le di una carta Para tus manos Sin decir nada Adentro iba un anillo de oro y de plata Y Carmen me la trajo La misma noche Siempre cerrada Se nublaron tus ojos Bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaron Aquel muchacho allá en la plaza De la victoria Vi que llorabas Y que el muerto tenía jazmines blancos Eso que yo te enviara entre sus manos En sangre en todo Y que el muerto tenía jazmines blancos Me quiere también